Mi nombre es Gabriel de la APDH Mendoza y estamos presentes acá y nos parece importante estar presentes por la avenida de Morales, de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que ha provocado una constitución provincial que tiene un rechazo absoluto en la provincia de Jujuy y acompañamos a todo el pueblo jujeño porque además nos parece que el signo político que representa Morales y la ideología en este momento de elecciones políticas que se candidatea a vicepresidente están impulsando esas ideas a nivel nacional de represión, de saqueo de los recursos naturales y de no respetar la protesta social que es legítima, que es constitucional. Y como APDH defendemos esos derechos. Son varias las organizaciones, son unas cuantas, hay varias asambleas, hay varias organizaciones sociales y estudiantiles también, compañeros que están asentados en Mendoza que son de Jujuy y que también se han convocado en este espacio y hemos convocado abiertamente a que repudiemos al gobernador Morales que lo consideramos un gobernador racista, discriminador, represor y que está en campaña electoral. Y justamente el motivo es como hoy daría una conferencia de prensa en el Comité Radical nosotros queremos repudiar y declararlo persona no grata en la provincia de Mendoza por todo lo que está sucediendo en el norte de nuestro país, en Jujuy por la brutal represión que está llevando adelante, una represión criminal, de gran persecución en un supuesto estado de derecho, cuando justamente repite métodos que son de la dictadura militar. Por eso nosotros lo consideramos represor y racista. Primero que desaprobamos totalmente la reforma que ha llevado adelante, que repudiamos totalmente la represión al pueblo de Jujuy, que los pueblos originarios son dueños de las tierras que quieren desalojar y que no es persona grata en Mendoza, que queremos que se vaya ya. Bueno, nosotros como Asamblea Popular por el Agua estamos completamente en contra del extractivismo y consideramos que Morales representa un poder político que apunta justamente a garantizar las ganancias de empresas extranjeras mediante la extracción de bienes comunes y para hacerlo, bueno, está decidido a reprimir, a utilizar todo el monopolio de la fuerza que es propio del Estado en contra de los intereses populares, en contra de las comunidades originarias y bueno, nos parece gravísimo que este personaje esté acá en Mendoza, despreciamos profundamente su presencia y bueno, consideramos que tenemos que estar acá apoyando al pueblo jujeño en repudio a todo lo que representa y que se va un poco a instaurar como política de Estado en un futuro próximo y lo vemos como una gran alarma, así que bueno, por eso estamos acá también. Se siente, hoy está presente, se siente, hoy está presente. Estamos en Mendoza repudiando la visita del gobernador Gerardo Morales, un gobernador abiertamente represor, violador de las libertades democráticas, con el único fin de garantizarle negocio a las multinacionales y garantizar que las grandes patronales paguen salarios miserables. Con eso, él avanzó en una reforma constitucional en la provincia de Jujuy que ha tenido el rechazo masivo del pueblo Jujuy. Un gobernador que tiene muchísimas similitudes con Alfredo Cornejo, desde el punto de vista de pararse siempre del lado de los reclamos patronales de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y obviamente en favor de profundizar eso, impulsar una represión brutal que nosotros vivimos en carne propia acá con su propio partido y su frente gobernante con la detención abiertamente arbitraria de compañeros luchadores y las imputaciones reiteradas que estamos sufriendo en la provincia. Justamente acá en Mendoza y como en todo el país estamos viviendo una campaña electoral donde se está viendo muy bien o con buenos ojos la actitud que tiene Morales ante el pueblo jujeño porque claramente acá no hay ajuste que pueda pasar sin represión, sin mano dura y así es como lo están planteando muchos candidatos tanto de la derecha como del centro derecha como lo es el peronismo y esto se está viendo como plantea un ataque brutal hacia el conjunto de los trabajadores y los desocupados que estamos viviendo la crisis que han provocado todos los que nos han gobernado.